Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Que este canal está aquí abandonado? Bueno, en primer lugar, pediros perdón por haberlo abandonado en mitad de Superviviente, ¿vale? Pero es que le dimos una oportunidad. Pero no, no, no. Es que no nos gusta Superviviente, de verdad. Lo hemos intentado, hemos estado echando un vistazo nada más que para lo del tema de Olga y a ver lo que decían cuando ha salido algo y tal. Pero es que no me entretiene, es que no me divierte lo que es el programa. A mí me gusta más, a nosotros nos gusta más... Otro tipo de reality. Otro tipo, que sea la... Venga, las tentaciones, gran hermano... Claro, entonces pues nada, ya mismo pues, bueno, ahora en verano estaremos otra vez abandonados, ¿no? Sí, claro. Pero hemos venido, hemos venido para anunciaros una cosita, ¿no? Sí, una noticia que se ha visto en internet, ¿vale? Que van a sacar un programa que se llama La Última Tentación, ¿vale? Bueno, no está confirmado oficialmente, son rumores, pero vamos... Son rumores, pero creemos que sí, que es cierto. Y nada, trata de que chicos, parejas que han estado anteriormente en la Isla de las Tentaciones, parejas actuales de ahora o solteros, van a volver otra vez a la isla a ver si cuando se fueron en la hoguera o ahora actualmente su relación eligieron bien y se van a volver otra vez a poner a prueba. No sé cuándo va a echar esto porque la verdad ya está anunciado Gran Hermano B, está anunciado La Isla de las Tentaciones también. Sí, La Isla de las Tentaciones, la cuarta parte, o sea, la cuarta temporada se supone que va a ser a principios del año 2022. Entonces creemos seguramente que esta pues será cuando termine el verano. Vamos, que cuando termine el verano va a haber mucha, mucha, mucha tele. Otoño a tope de realities. De todo, ¿no? Pero mucha, mucha, mucha tele, ¿vale? Sí. Y bueno, pues se han pillado en el aeropuerto a varios de los concursantes que, bueno, entendemos que se entiende que van a ir para el programa, ¿vale? Sí, que ya van a ir, ya hay que van a empezar a grabar. Ah, y por lo visto ya hay una pareja que por lo visto ya está en Santo Domingo, que es Fanny Cristófer. Que eso es normal, o sea, queremos que Cristófer se dé cuenta, ¿no? Allí, ¿no? Cristófer, date cuenta, churre, ya no hagan para... Bueno, vamos a ver si a lo mejor ahora Cristófer no cae la tentación en él, ¿no? No creo, ¿verdad? No sé si va a caer, si se cae de la cama. Eso era para que se cae de la cama. También están diciendo que Andrea y su novio actual, que se llama Roberto de la Cruz, que es este chico que está aquí, ¿vale? Pero Andrea, lógicamente. O sea, Fanny y Andrea de la primera. Hombre, claro, del tirón. Y después también se está rumoreando que podría ser Marina, también. Me encantaría que fuera Marina. Lucía e Isaac, que son pares actualmente, que vamos a ver cuando entren en la isla. Si siguen durando, porque esta relación la veo yo un poco... Está regulín la relación, ¿eh? La veo yo un poco que no. No le veo yo mucho futuro a esta relación. Y Marta. No sé por qué a la gente... Pues yo no sé por qué a la gente... A mí creo que me gusta mucho. Marta Peñate. No me parece mala, pero es que a mí en la tele no me gusta mucho. Que seguramente pues irá con Toni, que es su pareja actual. Que estuvieron en la... ¿Cómo se llama? El solo, ¿no? El solo sola. El solo sola. A mí Marta es la que menos me llama atención. A mí no me gusta nunca en la tele. Hay gente en las redes que le cae muy bien y le apoya mucho. Crea polémica, en fin. Y bueno. No está mal. El casting no está mal. Bueno, esos de momento irán mal, por supuesto. No me extrañaría nada que fuera también... La Maika, ¿no? Maika con su pareja actual también. Maika, Tom, Nova y Llama. No, Tom no. Porque ya todo es que ya lo están metiendo a Tom en... Le falta el telediario a Tom. Tom y Melisa no. Y Fiamma y su pareja actual también podría ser. También sería una buena opción. No. ¿No? Esa no me gusta tanto. ¿Por qué? No, no, no. Bueno, no se me guste, pero al menos era una buena opción. Maika y ya está. O sea, porque luego... Y también sería una buena opción Bea y Dani, que se han hecho parejas solo solas. Que Dani es el que estuvo liado con Marta, que se liaron en la isla. O sea, también sería una buena opción. Que sí, que sí, que sí. No, no, no. Es buena opción, no es buena opción. No es buena opción. Así que nada, estaremos pendientes, ¿vale? A los que no conocíais este canal, suscribiros también, que aquí es donde se habla de reality. Aquí no nos metemos en... No, polémica. Claro, meni, polémica y nada, vale, va. Estamos comentando... Esto es solamente de reality show. Ahora nosotros vamos comentando de los reality, ¿vale? Este canal es solamente para ir comentando los reality menos supervivientes que nos aburre. Menos supervivientes que no nos gustan. Es que no vamos tragando la gala de supervivientes. Veremos la final solamente. Pero aparte que es que también tragarme la... Y no me gusta. No nos gusta. Tiene que aguantar a gente que no me ha agradado. No, veremos la final. Veremos la final. Sí, la veremos. Al final, sí. Bueno, un beso, gente. Nos vemos.